¿Ah? Yo saqué un contenido. Así se dice. Tú eres joven. Así se dice. Mira, voy a ver ese contenido. Antes nosotros decíamos, pásame el video, decía uno. Todo ha cambiado. Yo se lo dije hoy al ministro Ñañez. Le dije, vamos a declarar una acción de reestructuración completa de todos los medios de comunicación que le pertenecen al Estado venezolano. Televisoras, radio, prensa escrita. Una reestructuración completa, así anuncio. Para que se pongan al servicio de las grandes mayorías. Para que se adapten al mundo actual, a la narrativa, al lenguaje. Nos quedamos rezagados. Rezagados. Trabajadores, trabajadoras, comunicadores sociales. Nos quedamos rezagados. Nos quedamos rezagados. Hoy la gente se informa. Ustedes mismos. Yo le pregunto, ¿ustedes se informan por dónde? Porque escuchan Radio Rumbo. ¿Quién de ustedes se informa por Radio Rumbo? Ninguno. ¿Quién de ustedes ve los noticieros de televisión? Levante la mano sinceramente. ¿Quién de ustedes? Mira, mi compadre, que tiene como 50 años igual que yo. 57. 57, ¿viste? El resto se informa por las redes sociales, compadre. Y nosotros estamos en nuestra área de confort. Un área de confort chévere. Ah, bueno, el área de confort. Hacemos siempre lo mismo. Y si hacemos siempre lo mismo, es difícil impactar la opinión pública nacional y mundial. Así que se reestructura todo. Hay que hacer trabajo de calidad, contenidos de calidad e impactar medios, redes y paredes con fuerza. ¡Gracias!